Hoy estamos acá en una carpa frente al Congreso y nos vamos a quedar en vigilia hasta mañana reclamando jubilaciones dignas, básicamente, pero esto contempla un aumento de emergencia para todas las escalas del ANSES de jubilados y pensionados, además de que la movilidad jubilatoria se modifique e incluya una cláusula de inflación porque los haberes jubilatorios hoy están por debajo de la línea de indigencia. Hay 7 millones de tipos que cobran 43.000 pesos de mínima, la canasta del adulto mayor está en 102 y creo que es un cálculo atrasado, que ya está mal, y la mínima 43. Además de la sanción urgente de la moratoria previsional para todos los géneros, porque no solamente las mujeres no hemos completado los aportes, las diversidades y los varones tampoco han completado los aportes y hay que tener en cuenta esto, la moratoria debe ser permanente. Nos han robado desde el 2016 a la fecha un 45% es el retraso salarial que tenemos, lo queremos recuperar. Hay algunos que prefieren sentarse con el fondo, sacarse una foto con el embajador de Norteamérica, nosotros creemos más en nuestro pueblo, que la respuesta puede salir de nuestro pueblo, no del fondo, y pedimos todas estas cosas, no nos resignamos a que nos sigan robando y que hacer variables de ajuste. Alberto Fernández prometió al asumir que entre los poderosos, para no describir a todos, y los jubilados, iba a privilegiar a los jubilados. Hoy estamos en esta situación, así que nosotros no reclamamos más que derechos.